¿Cómo están? Gracias por haber ingresado una vez más al canal, yo soy coleccionista Minos Vamos a continuar con el juego Minecraft de Story Mode Espero que sigan ingresando al canal Por favor, si les gusta el video, comenten en la parte de abajo para poder continuar con esta saga Vamos a continuar con donde lo dejamos la semana pasada Porque este video, esta saga de videos la vamos a colgar cada día de la semana O digamos uno cada semana Así que, voy a mover un poco la pantalla Pero en realidad, concentrémonos en lo que es el juego Vamos a seguir el juego, ¿sí? No quiero extenderme demasiado, quiero que el video sea corto Nos quedamos en la orden de la piedra Vamos a continuar Y nada, seguimos con esto Espero que los juegos les sigan Nos quedamos en esa parte, precisamente Vamos a estar atentos Porque Muy bien El doble S Muy bien Muy bien, muy bien Es fácil, simplemente hay que seguir las instrucciones Muy bien Muy bien El doble y dejo Vamos a atacarlo Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos, seguimos matando a este bicho No Hay que subir Ah, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Aunque se rompió nuestra espada Uh oh Uh oh Uh oh Vamos, chanchito Tú puedes Muy bien, se salgo el chanchito Ahora nosotros somos perdidos Muy bien Ay, no Muy bien, muy bien Minus Q Ay Vino nuestro compañero La verdad que las cosas están pasando muy rápido Pero vamos a seguir la continuidad del juego ¿Sí? Más que nada, concéntrese en el juego No soy tan importante aquí No me escuchen Miren el juego Concéntrense en eso Y vamos a seguir Adelante ¿Sí, chicos? Un tonel tan litro Pero, ¿cuál disto es esta cosa que quieres mostrarme? Cuidado, Jessie No quieres tener una reputación como un perro This isn't my first time in a cave, Petra Yeah, but have you ever seen A witherskull? Whoa Fresh from the nether You're the first person I've showed it to So, you better appreciate this Petra, se llama Petra You could have gotten yourself killed Don't worry so much I can handle myself There's this guy I'm meeting up with an endercon He's gonna trade me a diamond for it Being the resident go-getter pays off every once in a while The guy you got the skull for Suena un poco sospechosa, ¿verdad? He's kind of strange, I guess But hey, everybody's got their thing And you never thought to ask him Hey, what's with your whole totally normal, not at all weird skull thing? As long as this guy is willing to pay I earned that diamond Wow Wow, what? In a single day You went to the nether You killed a wither skeleton Impresionante, ¿no? I did build a super cool statue But still It's pretty sweet being you, huh? You know, you could come with me I mean, if you're too nervous I totally get it But I wouldn't mind a little backup I'd be honored to be your backup Don't have to make such a big deal out of it You could come with me I know I was there Very good We'll continue As I told you guys, this is the first part The first episode of this saga We'll see what comes later, right? Very good Let's build something Just grab what you need Oh, okay Thanks Hey, is all this stuff yours? No We're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here Of course it's mine Just making sure Here we go Jackpot Very good Just place the pieces on the table Okay I imagine That Look, guys It's the first time I do this But I imagine That Is the same , okay? Yeah? Is it like this is your first time craft? What the first time is? Yeah? Okay? Yes? Ok, ok, o sea, son dos, a ver, o sea, el parito es acá, me imagino que tienes que aprenderte de memoria, este tipo de, wow, ya está, muy bien, si tengo que aprender, espera, ok, me imagino que todos los que han jugado a Minecraft algunas veces sabrán esto, yo la primera vez, ni idea, pero ya lo teniendo en cuenta para algún juego más adelante, ¿verdad? para mí en situaciones difíciles, podrías tenerlo en cuenta, solo en caso, es bueno en construir, eso es por supuesto, es siempre útil tener un tipo como ese alrededor, no importa lo que piensas de él personalmente, aunque yo quiera tenerlo en cuenta, no hay manera que Olivia y Axel se hubieran con eso, Olivia y Axel no son los líderes de ti, solo piensa en eso, ¿ok? eh, me parece bien, es un poco de iluminación, disculpen la verdad, me vio un poco oscuro, pero como le digo, la historia es más importante mierdas, muy bien, parece que comienza la acción, es un poco más la pantalla, ahora sí, parece que ahí está bien, incluso me vamos a eliminar vamos a pelear, ok, vamos a pelear, esa voz me agrada muy bien, como verán, recién está empezando el juego, por eso están saliendo los créditos chicos, ojalá que les guste esta saga para poder seguir jugando más videos sobre el tema no soy muy fanático de los 8 bits, pero pero me parece interesante la historia vamos a comenzar con esto, de repente mas adelante hacemos el juego de Minecraft mas abierto, con un mundo mas abierto para interactuar con los usuarios me imagino que se pueda hacer eso pero vamos a empezar con esto muy bien ok 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 y si quieres ser realmente útil intenta ser intimidante como esto estoy menos miedo de ti que miedo de ti jesse y... petra? hey todos conoces a petra mi nuevo amigo muy cercano estamos muy cercanos ahora nos acercamos a uno mientras estaba buscando a Ruben no encontré a él, ¿eh? me siento, jesse nos miramos todo yo lo vi pero, antes de saber lo que estaba pasando estábamos bajo ataque por un horda zombie le dije a él correr era para su propio bien ¿qué haces en los bosques, petra? nada solo... tirado por el sonido de jesse jesse yo hubiera sido Spider-Bade si ella no hubiera encontrado lo entiendo, hombre estoy muy contento desespera, mucha historia demasiada historia no sé, no hay manera que te dejáramos después de ir a Ruben por ti mismo pero... es bueno ser un poco desesperada, ¿verdad? o, como... mucho desesperada lo más triste lo más triste de los desesperados que merecen esto Olivia incluso tú tienes que admitir eso sí, sí me acuerdo pero entonces todos ellos aún les odio y todo lo que están por hey, jesse es hora de ver esa... cosa oh, sí la cosa suplica ¿sí? mira, depende de alguna manera de pasar la historia pero... vamos a dejarla así que es lo que se trata de este crimen ver la historia por la verdad está bien aburrido aburrido muy aburrido muy aburrido no 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 que me 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 si no no es que hay una caja Vamos a ver qué encontramos Uy, ¿Jesús? ¿Qué es eso? Claro, Petra tiene la cabeza, ¿verdad? De la calavera Espera, carabón ¿Qué es eso? ¿Verdad, Jessy? No hay problema aquí No nos vamos a ser demasiado ¿Verdad? Esto es solo un poco de entendimiento ¡No! ¡No! Ya está, muy bien ¡Es un cubo! WTF Bueno, ok No hay nada Querían un diamante y le dieron un lápiz lápiz ¿Y ahora cómo ocurre? Yo no olvidé, güey No me acuerdo cómo correr, la verdad Y aquí está Este... Y... ¿Y él también? Muy bien Y... ¿Vamos a ver? There he is! Gabriel! Gabriel! Step side, please! I have just one question! Hold all your questions until after the keynote. The keynote sold out! Hold all your questions anyway. What's up? What's up? Nothing. What's up with you? Nothing. What's up with you? I just said, nothing. I'm sorry you guys didn't win this year. It might have turned out pretty cool. If it had, you know, burned down or whatever. You know, that stunt your friend pulled really hurt my pig. Okay, maybe, but I had nothing to do with that. He's still missing, you know. Sorry. I hope you find him soon. Hey, you didn't happen to see a creepy guy with long hair and a beard roaming around, did you? I don't think so. Why? He kind of scanned Petra out of a diamond earlier. Oh, everyone knows you don't mess with Petra. I know what's good for you. I'll keep an eye out, okay? Thanks. I appreciate it. Love you. So, uh, we're cool? Yeah, we're cool. Cool, cool. Too cool for school. Coolness. Ha! See you later, Lucas. Yeah, see ya. I don't remember how to run. Very good. I don't remember how to run. Eh... I think that's... Maybe that's... Maybe that's... Maybe that's... Maybe that's... Vamos a seguirlo. Qué pendejo, quítate pendejo. Caramba, ¿cómo corro? No me acuerdo. Creo que es ese? Ay, ojalá. Uh oh, es otra. Creo que tengo que hablar con el camisero. No. 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 ¡Ay! Sí, lo tengo que hablar con el pendejo. Claro. No, no sé. Cada vez se molesta el chancho y lo hemos salvado de morir. Y todavía se molesta En fin Chico, no encuentro como correr Chico, la verdad que no aburre Demasiada historia ¿Verdó? ¿No hay señas de él? ¿No hay señas de él? Creo que lo vi a él antes Pero fue solo una falsa alada Espera, ahí está Parece que está hacia la sala Y hay que穿ar a ese asher Vamos a irnos a irnos a seguir Así que... Sí Hey ¿Qué es lo que nos haces para entrar hoy? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Tikete? ¿Hahaha? 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 Esto podría parecer lo malo pero en realidad estamos en una misión importante espero que tu misión llegue con tickets para el show porque, bueno, si, si, si chiquen chiquen, chiquen chiquen es cazada, es totalmente bien te fue totalmente cool me gusta la foto tenemos que hacer algo, como lo que? este show ha sido vendido por años podría ir a pasar, solo necesito un poco de ruido exacto bueno chicos, vamos a dejarlo aquí si, vamos a dejarlo aquí gracias por haber ingresado una vez más al canal vamos a continuar el juego en un siguiente video la siguiente semana espero que sí espero que salga el video espero que siga ingresando al canal por qué cosa estamos en contacto, escríbanme en la parte de abajo comenten los videos, compartanlo si lo pueden hacer denle like para seguir con esta saga y nada, vamos a continuar más adelante si, lo dejamos ahí nos vemos en un siguiente episodio aquí en el canal gracias, gracias chicos chau, nos vemos